Mi nombre es Liliana María Pérez Hurtado, en este momento estoy dedicada en la construcción de esta aldea Onshanti, Refugio de Paz, una casa que se construyó hace ocho años, una amiga llamada Beatriz Arjona, bióloga, y el esposo Silvio y otro grupo de personas se reunieron y construyeron esta casa, con materiales orgánicos, naturales, como el bareque, que es un tradicional nuestro, y como ves la construcción de la casa se pensó de manera circular, porque la intención inicial de esta casa fue que se creara acá una ecualdea. Las ecualdeas invitan a que se pueda vivir de una manera autosostenible y son hábitats sustentables. Lo que hacemos en la experiencia de la convivencia de las ecualdeas, de buscar encontrarnos con otros, es que potenciemos todo eso que hay en cada persona, cada uno, el uno por uno, ¿para qué?, para que pueda haber un enriquecimiento de todos a nivel de la experiencia, del aprendizaje. La huerta ya nos ha dado la primer cosecha de zanahorias, además acá el cultivo es orgánico, es limpio, no se echa nada de químico, se han sembrado lechugas, coliflor, menta, aromáticas, ruda. En este momento estamos compartiendo tres personas este proyecto. Como te digo, es un proyecto que apenas es un embrión, ¿cierto?, apenas se está gestando, pero lo que sí pretendemos como futuro es que el lugar se vaya expandiendo y se puedan ir haciendo unas construcciones de hábitats ecológicas para que se pueda realmente empezar a tener una experiencia de convivencia y de familia y de comunidad. Todas las personas que estén interesadas en encontrar un espacio, un lugar de paz, de silencio, donde desintoxicarse del ruido de la ciudad, del caos cotidiano, del ruido interno, puedan venir y llegar acá y aquí son bienvenidos. Estos diseños de botellas donde puede entrar la luz son maravillosos. Lo de las ventanas es porque sencillamente con esa vista, ese paisaje, tú tienes todas las posibilidades de ver todo lo que tú quieras ver, que sean espacios que integren, no que dividen. Y los espacios y las construcciones en la ciudad son espacios que nos dividen. He visto pasar estrellas fugaces, me ha tocado ver desde acá. Este es el planetario de Onchampi. El elegir vivir de esta manera no me divide ni me separa del mundo ni de la ciudad, porque yo aquí me nutro y yo aquí puedo ser y cuando bajo a la ciudad todo eso lo llevo para allá. Y a los seres que tengo a mi lado les doy más de lo que yo misma pudiera. O sea, la dimensión del dar se amplía tanto porque cuando uno se da a sí mismo, uno puede dar más incluso de lo que uno cree que tiene. Así me la juego, es mi creatividad existencial. Ay, esa soy yo.